Gracias a nuestra audiencia de la revista de medicina y salud pública, tenemos al otro lado del Skype desde su hogar al hematólogo oncólogo y pasado presidente de la Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico, el doctor Héctor Vélez. ¿Cómo se encuentra, doctor? Me encuentro muy bien, gracias a Dios, y me alegra que estés bien también. Sí, todos adaptándonos, ¿verdad?, a las nuevas circunstancias, a las nuevas tecnologías. Sí, definitivamente, y sabemos que es que todo el mundo los está usando y se hace un poquito difícil, entonces, lograr buenas conexiones. Claro que sí, pero lo importante, doctor, es que usted atiende una población que está bien inmunocomprometida y es de alto riesgo bajo esta situación de esta pandemia. ¿Qué consejo le podemos dar a los pacientes de cáncer, los sobrevivientes, para no exponerse más de lo que deben en estas circunstancias? Entonces, mira, independientemente, si tiene una historia de cáncer, las precauciones van a ser iguales. Tenemos que evitar el contacto entre unos y los otros, porque sí es cierto que los pacientes de cáncer o que están recibiendo tratamientos de quimioterapia están inmunocomprometidos, pero es que todos estamos a riesgo. Y estos pacientes, aunque sí tenemos el susto, el miedo de que se vayan a contagiar de coronavirus, pero es que ellos tienen ya una condición que dependen de sus tratamientos, ya sea para curar su enfermedad o ya sea para evitar los síntomas de una enfermedad que tienen crónica ya hace mucho tiempo. O sea, que ellos estamos, con ellos estamos ciertamente como si estuviéramos entre la espada y la pared. O sea, no queremos que se nos enfermen, pero además de eso tienen unas condiciones que a veces sus tratamientos no pueden esperar. ¿Cómo hacemos para que no interrumpan sus tratamientos en momentos en que precisamente hay menos disponibilidad de tratamientos? Pues mira, nosotros en nuestras oficinas estamos dando el servicio completo a los pacientes de cáncer, con mucha dificultad, porque tenemos que protegerlos a todos. Entonces, en una clínica donde podrían asistir a 100 pacientes en un día, pues entonces ahora tenemos que hacerlos uno a uno y asegurándonos de que estén protegidos ellos con sus máscaras, de que no tengan síntomas de coronavirus, de que sus tratamientos están disponibles, que se ha podido llevar a cabo todo ese proceso administrativo. Por ejemplo, recibir el medicamento de una farmacia, citar al paciente a una hora adecuada, hacer una evaluación de signos y síntomas para saber que están bien. Entonces, pues sí, el tratamiento se va a brindar y se le va a brindar a tiempo a todos los pacientes, pero requiere un esfuerzo mucho más grande. Simplemente coordinarlo. Lo que antes nos tomaba cinco minutos, ahora nos puede tomar 45. Pero sí, los pacientes, mi responsabilidad es que ellos reciban sus tratamientos y tengan su cuidado como debe ser. Y me imagino que la coordinación con ustedes, los médicos tratantes, para los pacientes de cáncer, pues es bien estrecha. O sea, que ya pueden, si no los consiguen en la oficina, llamarlos personalmente para saber en qué horario, digamos, pueden ir también. Sí, nosotros tenemos sobre ocho o diez líneas de teléfono, incluyendo fax, y no dan abasto, porque como todo el mundo quiere saber, y la forma remota más fácil de hacerlo es el teléfono, pues entonces tenemos las líneas de teléfono bien cargadas. Pero es porque estamos tomando todas las precauciones para que las personas no tengan que salir de su casa, si no es necesario. Nosotros ahora, para ver una cita médica, podemos hacerlo por teléfono, por video, lo podemos hacer en computadora, podemos hacerlo por fax. Cualquier cosa es válida ahora mismo. Con tal de que el paciente tenga la exposición al exterior y a otras personas al mínimo posible. Qué bueno, doctor, que usted lo dice. Y no podemos enfatizar más el hecho de que los pacientes traten de evitar llegar hasta las salas de urgencia o hasta los hospitales, etcétera, porque ya existe lo que es la telemedicina. Ya se puede utilizar, los planes médicos incluso muchos de ellos lo cubren, que ahí no hay excusa. No, no hay excusa, pero ciertamente requiere, tiene una curva de aprendizaje. O sea, conectarse lo que era tradicionalmente una visita face to face, de cara a cara, como le llamamos con el paciente, que podría hacerse todo a la labor en 10, 15 minutos. Pues ahora eso mismo por los medios electrónicos puede tomar muchísimo más que eso. Entonces, pues es trabajoso, pero confiamos en que como aprendimos a vivir María, como aprendimos a vivir terremotos, pues entonces vamos a aprender a solucionar nuestros problemas de una forma segura ahora que estamos lidiando con el COVID-19. Y hay que pedirle también a los familiares que siempre son un apoyo vital para ese paciente, porque cuando alguien tiene cáncer en la familia, pues toda la familia se afecta. El que tomen también medidas adicionales, doctor, ¿qué consejo le podemos dar a los familiares que cuidan y que acompañan en ese proceso de sobrevivir al cáncer, de cómo se tienen que cuidar también? Pues mira, debe ser muy difícil, muy difícil y tal vez de cierta forma imposible que haya una familia de seis o siete personas y que se contagie uno y no se contagien los demás. Usualmente a los pacientes que están enfermos, o sea, los mayores que tienen cáncer, que tienen otras enfermedades crónicas, son los que no salen de la casa. Salen los cuidadores que son más jóvenes, los que todavía tienen que ir a trabajar. Y ese es el foco de infección que puede llegar a la casa y entonces contagiar a otros miembros de la familia. Así que imagínese si es difícil no contagiarse en la calle cuando uno está tratando de mantener los seis pies y usar guantes y usar máscara. Pero imagínate en tu casa, donde todo el mundo abre la misma nevera, usan los mismos baños, usan los mismos artículos cotidianos. O sea, que la responsabilidad del que no está enfermo es no enfermarse. Y eso es independientemente si usted tiene un alto factor de riesgo o no. Yo entiendo que los jóvenes son aún más difíciles porque se sienten saludables y tienen cierta sensación de invencibilidad. Y estamos viendo en los últimos datos, en las noticias todos los días, que hay gente joven contagiada y hay gente joven muriendo. O sea, que no es una excepción. Si usted no quiere a nadie enfermo de su casa, usted empieza por sí mismo y evita salir. Si no es estrictamente necesario y cuando usted tiene que hacerlo porque no tiene otra alternativa, pues entonces hay que protegerse con severidad. No pegarse de otras personas, mantener las manos limpias, lavárselas, usar guantes y mascarillas para evitar el contagio. Y quiero recalcar que no son infalibles las mascarillas, no son infalibles los guantes. Es la conducta. Las herramientas suyas más importantes para evitar el contagio es su conducta. Cómo usted se maneja, dónde usted va, qué cosas usted piensa que son necesarias. Tal vez una libra de café no es lo más necesario, ¿verdad? Podemos vivir sin tomar café algunos días. Pero si usted piensa que el café es lo más importante y usted tiene que salir al supermercado, hacer una fila extensa y estar expuesto a la intemperie de otras personas por una libra de café, pues yo creo que usted debe pensarlo mejor. Claro que sí. O si por lo menos están urgentes, mire, compra el café para un mes y no tiene que volver a ir al supermercado. O envía a una persona que se la puede dejar en la puerta, usted lo desinfecta y entonces después lo consume. Exacto, sí. Todos estamos usando los deliveries y con toda precaución. Porque es que tenemos que pensar que cualquier superficie o cualquier persona que entramos en contacto puede estar contagiada. O, como yo lo veo, yo pienso que yo soy el posible contagio de otra persona y cuando se acercan le digo, pues mira, mantén la distancia, pues porque te quiero proteger a ti. O sea, puede ser que yo sea un portador asintomático como hay muchísimos ahora mismo. Es bien importante y esos trabajadores que están allí en las tiendas y que están preparando comida y están tomando sus riesgos, que nosotros también le proveamos protección. Nosotros en nuestra oficina y quiero tomar un momento para agradecer a todos los empleados que participan conmigo en mi empresa de tratar pacientes de cáncer, ¿verdad? Que ellos están dando la batalla y tomándose riesgo, ¿verdad? Nadie quiere salir de sus casas, pero hay algunos que tenemos una misión más grande y que debemos salir y yo quiero tomar este momento para agradecerle a todos ellos del esfuerzo que están y de lo que están dejando de hacer en sus casas para poder entonces atender los pacientes de cáncer. Pues doctor, con esa nota también despedimos la entrevista agradeciéndole de parte de toda la familia de la revista de medicina y salud pública el trabajo que hacen ustedes, todos los trabajadores de la salud, desde el escolta, el que trabaja en el proceso administrativo de un hospital, hasta el más perito, el más especialista en salud, porque, bueno, nuestras manos más que nunca o nuestras vidas están en las manos de ustedes. Que estén bien, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y les recomiendo a todos, les exhorto a todos. Protéjanse, porque una infección menos significa unos potenciales 10 o 20 personas que no se van a enfermar. Si usted no se enferma, no se enferma la gente que está alrededor suyo. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted. Quedarse en casa. Muchísimas gracias. Continuamos con más de esta cobertura especial del coronavirus, la pandemia que afecta a todo el mundo y Puerto Rico no es una excepción, así que le invitamos a que comparta esta entrevista con otras personas y le dé share y like a nuestras plataformas, aroba revista MSP. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.